Después del trabajo te veo, voy en el coche andando me vuelvo No se pensar contigo, te miro, me siento, me quedo dormido Cada vez que te veo, me hace daño pero sigo contigo Me gusta tu pinta, tu forma, tu nombre Andas con todos los hombres, con mujeres y niñas Después del trabajo te veo, voy en el coche andando me vuelvo No se pensar contigo, te miro, me siento, me quedo dormido Cada vez que te veo, me hace daño pero sigo contigo Me gusta tu pinta, tu forma, tu nombre Andas con todos los hombres, con mujeres y niños Mi jefe te quiere, te gusta a todos Siempre caliente depende Déjate que hiciera permanente Toma tu prima con malo humo Me deja la frase en la boca Luzo, las ansias, vida loca Espera, tú sabes que eres otra Pero nadie te conoce Todos quieren un roce Te buscan, te piden, te encuentran Nunca resistes, siempre aceptas Porque valen lo que venden Tú lo sabes, dejas a todos en coma inconsciente Dejas a todos en coma inconsciente Tengo tu sabor en mi labio He perdido por ti la cabeza La noche perdido en el barrio Intentando volver de una pieza Las horas se hacen eternas Tú se fluye por dentro mis venas Al día siguiente despierto Y te tengo conmigo en mis venas Tengo tu sabor en mi labio He perdido por ti la cabeza La noche perdido en el barrio Intentando volver de una pieza Las horas se hacen eternas Tú se fluye por dentro mis venas Al día siguiente despierto Y te tengo conmigo en mis venas Luego te busco en el bar Rupias de bote me vas a matar Tengo del quinto pino a mear Requita con hielo como un glaciar Y tú me quitas el sueño a mí Cuando estoy durmiendo yo sueño pa' ti A sola la noche se va a derretir Estoy muy triste si te veo pa' ti Noto como fluye en mi garganta Nada, solo tu sabor me hace falta Noto como fluye en mi garganta Nada, solo tu sabor me hace falta Nada, solo tu sabor me hace falta Nada, solo tu sabor me hace falta